Este viernes, el cuarto juzgado de paz letrado especializado en civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, ordenó el desalojo de una tienda concesionaria de la empresa de telefonía Movistar, ubicada en la cuadra 2 del Girón Elías Aguirre. Al parecer, Movistar no pagó el alquiler de este local a los propietarios, por lo cual iniciaron un proceso de desalojo que esta mañana se hizo efectivo, pero según el abogado de los comerciantes, ellos no fueron notificados ni por el dueño del local ni por la empresa de telefonía. ¿De qué juzgado, por eso? Del cuarto juzgado de paz letrado especializado en lo civil. ¿En tiempo récord ha hecho una resolución? A las 9 y 15 sacó una resolución diciendo improcedente la devolución de esa esgla y otra resolución, por la misma fecha, diciendo improcedente la formulación de oposición. ¿Quiénes son las personas que se han visto afectadas? ¿Quiénes son? A un consorcio de telefónica a nombre del señor Donald, quien está en representación de su tía María, teniendo el negocio. Él se ve afectada porque justo para fiestas lo están desalojando. El representante legal de los comerciantes manifestó que solicitarán una audiencia con el presidente del Poder Judicial para solicitar la nulidad del desalojo y denunciarán ante la OCMA al juez Carlos Ramírez Saavedra, responsable del desalojo. Tuvo un proceso con la empresa Nesco Group SAC, ya, por desalojo. Acá están desalojando a un tercero que no tenía nada que ver con el proceso. El señor ha demostrado que tiene un contrato de alquiler con la empresa Nesco Group SAC y se le ha formulado una posición al juez el día 16 del presente mes, el año. De los resueltos. Nosotros lo hemos visualizado por internet. Hemos visto que ha colgado las 9.15 y hemos leído el contenido porque hoy en día se puede ver que nos queda improcedente, tanto la devolución como la formulación de oposición. O sea, cuando ustedes han llegado y han encontrado toda la policía, toda... Claro, ya hemos encontrado porque nosotros hemos estado tranquilos, pensando que primero tenía que resolver y corrando a otro lado. Pero no nos ha ocurrido a otro lado ni nada positivo. El señor juez ha resuelto y ya está. Continúese con el desalojo y punto. Y está ahorita lanzando. Lo primero que nada vamos a hacer es conversar con el presidente de la corte para ver la seguridad de este señor juez, así como también la denuncia que corresponde en su momento. Por favor, por favor.